El futuro ha llegado mis queridos Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video Tengo el placer de contarles en este video que nuestras oraciones han sido escuchadas ¿Se acuerdan hace unos videos atrás cuando hablamos del exceso de plataformas de streaming? Que hoy en día son tantas que es abrumador Esta cantidad de plataformas se está haciendo que muchas personas reconsideren y se planteen Si es necesario tener tantas plataformas E incluso como les conté en el video pasado, muchas están subiendo de precio Pues yo me acuerdo que en ese video dije Tal vez en el futuro la gran próxima idea de negocio sea la persona Que tenga la capacidad de juntar varias plataformas de streaming y venderlas en un mismo combo ¡Qué buena idea! Porque claro, ya sabemos que Disney nunca se va a querer juntar en combo con Warner Ni con Netflix, ni con Prime O sea, ya no se van a juntar porque compiten entre ellas mismas Pero bueno, el caso es que esa gran idea de negocio fue escuchada O bueno, no escuchada porque ya existía Pero gracias a varios de ustedes me di cuenta, noté, que ya existe un servicio Casi que otra plataforma de streaming Pero que agrupa todas en un solo lugar Y esa es MBS Hub ¿Qué nombre tan raro, no? ¿Qué escritores tan flojos? Pero bueno, ¿qué rayos es MBS Hub? Primero comencemos con nuestra típica lección de historia que ustedes saben que me encanta MBS Hub es una plataforma de streaming Ya les explico más, calma Creada por el operador de cable Dish Un operador como cualquier otro, por ejemplo, aquí en México Es un operador de cable, diría yo, que muy sabio Porque es de esas empresas que antes que hacían Vendernos canales y canales de televisión Pero estas empresas han tenido que renovarse Pues sabemos que la gente cada vez ve menos televisión Yo por primera vez les puedo decir en mi vida Que ahora que me mudé decidimos no tener televisión Solo plataformas de streaming e internet Me impresionas Hoy en día, ¿cómo venden la televisión? Son paquetes que incluso te traen internet Te traen canales de televisión Teléfono, que tampoco creo que lo usan mucho hoy en día Pues yo no Y por ejemplo, hay operadores de cable que te ofrecen HBO Max Te ofrecen Netflix a precios menores Y pues eso te sale bien Pero ¿por qué Dish fue tan revolucionario en este medio? Porque decidió expandir su negocio No ahora solo dedicarse a la televisión por cable Y a vender paquetes de internet y toda la cosa Sino que decidió crear un streaming independiente Que puedes usar aunque no seas usuario De la televisión por cable de Dish Listo, todo entendido Pero ¿qué es lo que tiene pues esta plataforma Que es tan revolucionario? Diría yo que lo que hace a MBS Hub tan increíble Es que combina todas las series Y todas las películas que nos gustan En un solo lugar ¿Cuándo se imaginaron que iban a ver En la misma fila de contenido recomendado? Series como This is Us, Euphoria, The Crown, House of the Dragon, Stranger Things Todas juntas Todo en un solo lugar MBS Hub es entonces una plataforma de streaming Porque te ofrece un servicio por suscripción Que pagas mes a mes Y te permite ver las series y las películas que salen en las plataformas de streaming del plan que escogiste Es como antes cuando comprábamos televisión por cable Y decidíamos comprar los canales de HBO y los canales de Cinemax y no sé qué Ahora decidimos comprar, yo que sé La plataforma Netflix La plataforma Prime Video La plataforma HBO Max Bla, bla, bla Boom, es lo que busca ¿Qué plataformas existen en MBS Hub? Nada más y nada menos que Netflix Prime Video HBO Max Paramount Plus Lionsgate Plus Universal Plus Además de otras que yo personalmente no conocía Pero también está Cindy Una plataforma de películas independientes Europa Plus Producciones originales de este continente Anime Onegai Una plataforma competencia de Crunchyroll Y también Baby First Y Eddie Dos plataformas exclusivas de contenido para niños y bebés Como pueden ver Aquí de las plataformas grandes más conocidas que hoy en día existen Solo faltan Disney Plus y Star Plus Bueno, también faltaría Apple TV Sí, pero es que ustedes saben que todo lo que es Apple Siempre es aparte Nunca se va a juntar con nada Mejor dicho Trato de mejorar Hay diferentes paquetes Está el familiar El internacional El de entretenimiento El de entretenimiento Super Plus Wow total Cada uno de estos paquetes Como pueden ver Tiene un valor mensual Pero esa es la cuestión Que tal vez tú o yo Podemos tener Todas esas plataformas por separado Y estar pagando Yo que sé Unos Mil cien pesos mexicanos Todo eso al mes Pero por ejemplo La suma del El super paquete plus Que ya tiene Todas estas plataformas adicionadas Vale 679 al mes Claro Es casi la mitad de precio Lo mismo Pero más barato Yo creo que esta es una gran idea Y una gran recomendación Para todas esas personas Que están buscando Precios más accesibles Porque hoy en día Como les decía Las plataformas de streaming Están aumentando precio Cada día es más difícil Tenerlas todas Y pues estos son Precios más razonables Claro Todo sería perfecto Si estuviera Disney Plus Y Star Plus Porque ahí si las tendríamos Todas Pero bueno Quien sabe si en el futuro Logren un acuerdo Con estas plataformas Para ya vender El combo completo No quiero excusas Resultados Yo creo que hay dos beneficios De esta plataforma Primero que como les decía Pues te mete todo En un combo Te sale más barato Pero aparte Es que toda la interfaz Es una sola No tienes que estar saltando De Netflix A HBO Max A Prime A Paramount Plus Etcétera Etcétera Literalmente te metes A una sola plataforma Y puedes ir viendo Recomendaciones del Día de la Madre Y te salen todas las películas Que tienen que ver con mamás En todas estas plataformas Te recomienda por género Yo que sé Comedia Te salen todas las comedias Que están en todas Estas plataformas Claro No les voy a negar Que pues su interfaz No es la más bonita del mundo Hay unas mejores La de Netflix es brutal Pero si ustedes están cansados De estar scrolleando Y mirar primero en una plataforma Y luego en otra Y luego en otra Y no saber qué ver Pues también es una buena opción Tener todo en el mismo lugar Lo cool es que también Si te quieres redirigir A una plataforma específica Le puedes dar al hub gigante Al botón por ejemplo De Netflix Y te lleva directamente A la plataforma Como esta es una plataforma De streaming Funciona en todos Los dispositivos móviles En Android En iOS En computador En tablets Etcétera Y hoy en día También está disponible En televisores inteligentes Excepto tristemente Algunos Samsung Y todo lo que tenga que ver Con Roku TV Habrá que ver Si pronto hacen actualizaciones Para poder ver Esta plataforma En estos lugares Porque de resto Si está en Chromecast Y hasta en Apple TV Interesante Estoy un poco Anonadada Un poco impresionada Con esta noticia Porque no creo Que va a pasar mucho tiempo Hasta que otras compañías De cable Se den cuenta de esto Y empiecen a replicarlo Ya las compañías Ya las compañías de cable No nos van a vender Televisión Nos van a vender Plataformas de streaming Como les digo Para mí Este MVS Hub Sería perfecto Si tuviera Star Plus Y Disney Plus Pero puede que salga Otra competencia Por ahí Que si lo tenga todo Póngale la firma Felicidades Eres un profeta Ah bueno Y otra curiosidad Que se me olvidó Contarles De esta plataforma De streaming Es que tiene una sección De replay TV En donde también Por otro valor extra Puedes adquirir Esta función De ver televisión Por streaming Es decir Que los programas De los canales de televisión Que están disponibles En esta plataforma Que son bastantes Están todos los de cine Todos los de documentales Todos los animados Y de niños Mejor dicho Es de la televisión Como la conocíamos Pero si pagas Este valor extra Vas a poder repetir Cada uno de estos programas Hasta después De 7 días De que hayan dado El programa En este plazo Puedes ver el programa Adelantarlo Atrasarlo Ponerle pausa De todo Como si fuera Una plataforma De streaming Literal Son 69 canales En total Está Cartoon Network Nickelodeon Disney Channel Animal Planet Discovery ID Cinemax No sé qué Bla 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 Warner Channel Sony Channel Todo Channel Hasta los canales Donde dan las misas Por favor Le puedes poner A tu abuelita Las misas Si se la perdió No hombre A veces soy una cosa Pero bárbara Y por si fuera poco La aplicación Tiene la opción De ver televisión En vivo Puedes ver cualquier canal Cualquier programa En el momento justo Que lo están dando Y aquí es donde Esta plataforma Combina lo mejor De ser una plataforma De streaming Y como hablamos En videos anteriores Un canal fast Ese tipo de streaming Es el futuro Mis queridos Cuéntenme Qué les parece Esta plataforma De MBS Hub Yo creo que Vale la pena Darle una explorada Y si tú Tal vez estás En otro país Que no sea México Por favor Si te animas A explorarla Cuéntame Qué tal te parece Si te funciona O si solo va a servir En México Porque todavía No estoy muy segura Me queda la duda Podríamos hacerlo A través de un VPN Pero primero Quiero que alguno De ustedes Que viva en otro país Me confirme Si les interesa Un recorrido Por esta plataforma También déjenmelo En los comentarios Estaré muy pendiente De hacerlo Y como les dije En el video pasado No se despeguen De este canal De YouTube Yo sé Es otro canal Como si fuera de televisión Pero no Es de YouTube Y aquí tenemos Contenido de calidad Y sobre todo La otra semana Que hay un tema Que yo sé Que a ustedes Les interesa muchísimo Y es la nueva Plataforma Max Sale en Estados Unidos Y les voy a hacer Un recorrido completo A ver qué tal No olviden activar Esa campanita de notificaciones Para que les llegue La notificación Cuando suba este nuevo video Y también Dejen su emoji De televisor Si llegaron hasta aquí Hasta el final Nos vemos En el próximo Adiós Pues me acuerdo Que en este video Yo dije Que la graxima La graxima La graxima próxima Que Que la graxima Graxima Otra vez Que bien se siente Grabar dos videos Ya en el nuevo fondo Algo que sí les iba a decir Es que me faltan lucecitas Para ponerle ese mueble Para que quede como este Bien bonito Y ya en el nuevo fondo